Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Heitor Tremiño, asesor especialista en marketing inmobiliario de Grupo Airon y hoy me encuentro en el Parque de Buenavista, situado en Portugalete, muy cerquita de la calle General Castaños, que es donde te vamos a enseñar un piso que te puede interesar. Te enseño la zona desde el aire, bien ubicado dentro del municipio y a la vez zona tranquila para relajarte cuando llegues a casa. Muy cerca de la vivienda tienes todos los servicios a tu disposición, como el centro de salud, supermercados, etcétera, incluidos los transportes públicos como el metro situado a pocos minutos de la vivienda. Y ahora te dejo con mi compañero Carlos, que está en el piso para enseñarte. Hombre, ya estás aquí, acompáñame que te enseño el piso. Bueno, os voy a presentar este piso de unos 60 metros cuadrados, de dos habitaciones, un baño, cocina equipada, las ventanas totalmente cambiadas, el pvc que doble acristalamiento en color marrón y un salón que tiene las vistas totalmente despejadas a la hora. Bueno, si os ha gustado esta propiedad, ya sabéis, podéis contactar conmigo en el 666 467021, porque el grupo Airon somos especialistas en conectar casas con personas.